Antes de irnos y agradecer aparte al Tri de México, queríamos hacer un anuncio súper importante. Nos acaban de confirmar que la familia presidencial, esto es, el presidente Ollantumala y Nadine Heredia, han donado 15 mil soles para esta gran peletón. ¡Fuerte los aplausos! La familia presidencial se hace presente como cabeza del Perú. ¡Y el Perú entero!